Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí justo donde lo habíamos dejado con Max y la movida esta de su hermano Y nada, la verdad que la cosa era bastante simple Justo después de dejar de grabar dije, venga, voy a ver si me lo saco Y me lo saqué en un segundo simplemente, tenía que cortar esa rama y hacer una especie de puente Pero bueno, es simple pero no caía, a veces me pasan estas cosas Pero bueno, como a todos, ¿no? Cuidado con este bichajo Vale, os aviso, no he jugado a Max, así que no tengo ni puta idea de lo que viene Había un ojo ahí pero no se puede coger, supongo que hay que tirar este... El árbol este o alguna movida ¡Hostia! Que creía que era... Vale, estoy empanado Que pensaba que era un modo vídeo, ¿sabes? Como salía el notas este pues no me he dado cuenta de que estaba in-game Bueno, ya no tengo miedo Que pensaba que era un beso Estaba un beso Que pensaba que era un primo Que pensaba que era�� Igual a la finding Que pensaba que era mejor Saba queuliflower Era algo Caicaba Que pensaba Quítarse Quise No K Es Hostia, pues mola, eh Porque cada vez las tonterías estas Hay que pensarlas más Ahora, claro, corto esto Hostia, como mola, tío Hostia, pues mola, tío Hostia, pues mola, tío Hostia, pues mola, tío Creo que llevábamos dos en este mundo Creo que este es el tercero Liquidado Gran vídeo Oh, pues nos hemos dejado uno por el camino Pues no sé dónde mierda nos lo hemos dejado Bueno, ya me lo sacaré Farah me dan ganas de volver Es que yo soy así, me gusta hacerme estas cosas Es que estoy pensando ¿Y dónde coño está el... Bueno, por ahí estará Ya me lo sacaré luego Lo que no voy a hacer es aburriros aquí, ¿no? Sacando cada puto bicho Hostia, pues a ver cómo... Creo que tengo un problema Porque si me pongo aquí Esto no va... Es que no hay manera, tío A ver si se engancha No se engancha, tío Eso por gilipollas Ahora Perfecto Venga, vamos De verdad es que me vas a tirar al final Me está vacilando, tío ¡Ay! ¡Ay! Que me acojono Que va, pero esto Sí, sí, que los que ha dado Ah, perfecto Pues perfecto Es que pensaba que si estaba así medio en horizontal En... En diagonal No lo pillaría Me cago en la leche ¿Dónde estará ese puto ojo? Vale, cuidado con los minions Que ya están aquí para tocarnos Están dormidos, ¿eh? Así que Mientras no los despertemos Pero supongo que si hacemos ruido Pues... Pues se despertarán Es evidente, ¿no? Vale, si subo esto Algo va a pasar Vale, los tengo que encarcelar ¿No? Y se les puede llamar la atención o algo Estaba ahí oculto No se veía A mí me vas a engañar, chaval Que yo... Ok, pues la verdad Que estoy bastante perdido Con cómo levantar esa caja Ah, vale, coño No, no estoy perdido Ya está O sea, tenía un máximo Pero ahora con esto El problema es como me subo Yo ahí arriba No puedo... No puedo... ¡Sí! ¡Tenemos una gran partida ahí, chicos! ¡Esto es el Padre Roble! ¡Esto es el Padre Roble! ¡Digo yo, ¿no? A lo mejor no, no sé! ¡Joder, que asco me da cuando sale en modo vídeo porque sale superpixelado, tío! ¡Esto es hacia el Padre Roble! ¡No es fácilmente desplazado! ¡Pero cuando llegas a su top, tu arma será aún más poderosa! ¡Pues otro poder! ¡De puta madre! ¡Cuidado porque no sé si recordáis que si caemos en esto de... Bueno, si caemos en eso y está demasiado bajo, nos comen las plantas igualmente ¿Cómo se coge este, tío? ¿Será con el Padre Roble que hará que esto suba más alto o algo o alguna movida? Pero como ha dicho que se hace más fuerte, no es que me dé otro poder, es que... Supongo que... no sé... En realidad no tendría mucho sentido porque realmente nos están guiando un poco... La máquina como quiere, ¿no? En plan, si puedes hacerlo así de grande porque puedes y ya está... Vamos, esto que voy a hacer no tiene sentido, pero... No sé ni que estoy haciendo, sinceramente... Que va, esto no... no llega ni de coña... Bueno, pues no tengo ni puta idea de cómo subir aquí arriba, sinceramente... Vamos pa'lante... Estamos aquí, Max... No quiere que entre... Hostia... Otra vez se pira... Pues sí, a lo mejor sí que es alguna cosa con esto, eh... Vamos a ver... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh... 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 ¿Qué? ¿Son esos... ¿Qué son esos? Pero si... La lleva viendo desde la primera partida y ahora se pregunta que es esto. Tonto, polla es el Max, macho. Uh... Esto también ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No preguntas Gilipollas Es que me cae mal tío ¿Qué clase ¿Qué clase de hermano Desea que su hermano desaparezca? Por mucho que lo quiera arreglar Ahora intentando encontrarlo Y tal Eso no se hace Bueno pues tampoco es tan complicado Subir al roble este ¿no? Lo que si está siendo bastante guapo Mira ya hay un ojo ¿eh? Lo habéis visto Y no sé si se llega por aquí O por atrás Ay que digo Que me he acojonado Digo que no llego Vale se llega por aquí ¿Cuántos hay aquí? Cuatro y un secreto Perfecto A ver si es el primero A ver si no nos hemos dejado ninguno Como Como antes A ver ¿Dónde coño nos lo hemos dejado tío? No me lo Ah vale coño Evidentemente Si nos lo hemos dejado antes Si nos lo hemos dejado antes Si nos lo hemos dejado antes Estoy empanado macho Me voy haciendo viejo Esto no puede ser Por cierto otra vez con el tema de la traducción Ha dicho no more y pone basta Y dice vamos a ver Amarillo Amarillo Chicos No vale No hay Que no hay No hay Que no hay Que no hay Que no hay Colocamos un árbol a un árbol. Las árboles, árboles y la tierra son compañeros. Pueden ser conectados. Y además por tres pavos que me ha costado con lo que me gustan a mí las plataformas. No sé si ir primero por abajo o por aquí. Aquí seguro que hay un ojo. Ah, pues no hay nada. Pues nada. ¿Qué es? ¿Qué es eso de un árbol? ¿Qué es eso de un árbol? ¿Sabes? ¿Qué pasa queанные los árboles tenemos? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ha salido un poco raro, ¿no? Ese dibujo. Como mola, tío, el árbol este. ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Yo que sé que vas a patinar! Además, ¿por qué ha explotado en el... ¡Ahhh! ¡Sit! ¡Pero por qué no la coges, chaval! ¡Venga, hombre! ¡Wow! 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 ¡Pero por qué se rompe, tío! ¡Esto está...! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué tensión, tío! ¡Su puta madre! ¡Wow! ¡Está muy guapo, eh! ¡Esta partida, la verdad! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Me acuerdo de que esto servía para esto! ¿Qué hablas, tío? ¿Tanto tan lejos llega? ¡Oh! ¡Oh! Espérate que no me vaya a caer ahora en las plantas! ¡Uy! ¿Pero entonces no servía para eso? ¡Vamos a ver! ¡Ahora qué! ¡Tenía que haber saltado! O llega, a ver si llega ¡Vamos a matarnos y empezamos de nuevo! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Venga, va! ¡Uy, que me caigo! ¡Joder, tío! ¡Pero si tenía el boli sacado! ¿Por qué coño? Cuando, en teoría, cuando tienes... A ver... Cuando tú te mueves con el chaval, ¿no? Para direcciones y tal... Es el mismo botón que este, ¿vale? Entonces, si tienes el boli sacado... Si os fijáis, tenía el boli sacado... Y el chaval se ha movido igualmente, ¿no? Entonces... No me toquéis los cojones, tío A veces, los juegos... ¡Ada qué! Bueno, esto va a ser ensayo y error ¡Vala! Error Vale, creo que antes de cortar debería hacer una cosa Que no lo había pensado Antes voy a ir aquí Y voy a preparar... Voy a preparar el terreno Porque si no, cuando salte luego me voy a quedar corto Necesito esto ¡Ah, amigo! Que haya aquí una mierda de estas Vale, coño Entonces no hace falta que haga lo que estaba pensando hacer Seré gilipollas Pues... Entonces está tirado ¡Uh! Venga, vamos Ahí está ¿Habéis visto, no? Esto rebota hace un montón después de saltar por primera vez Vamos para adelante ¡Uh! Que viene el cabrón este Ya estamos Me cago en tu vida ¡Corre, corre, Max! ¡Ay! ¡Ay! Que no me gustan estas pantallas de correr Me muevo súper nervioso ¡Ay! Me va a pillar Me va a pillar ¡No! Me he equivocado Tenía que haber... ¡Cabrón! Tenía que haberla puesto balanceando ¡Hostia! ¡Qué cruel! ¡Yahú! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Uf! Venga, va A ver si lo consigo ahora Entre que viene ¡Venga, vámonos! ¡Niño! Ahí estamos Madre mía Estoy rotísimo ¡Hostia! Digo, se va a quedar Ya se queda ahí atrás ¡Uf! ¿Ahora qué? ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame tranquilo! Además Que se te está cayendo el pelo A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! Digo, a ver si puedo Salir un poco Y subir Pero no No se puede subir Ok Por cierto Las texturas Del bicho Como que dan Un poco de penilla ¿No? O sea Está fatal hecho Aquí no se puede hacer nada ¿No? No entiendo Tío No entiendo Lo que hay que hacer Bueno pues Creo que lo voy a dejar aquí Porque me estoy quedando atascado Y no quiero que os chupéis Diez minutazos Mientras yo pienso Y demás Ya vendré con la solución Intentaré sacarlo Por mi propio en medio Pero bueno Ya os comentaré Si puedo O no pude En el siguiente episodio ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio De Max Y un saludo ¡Chao! ¡Chao!